Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy a una nueva edición también de esta transmisión especial que estamos haciendo desde Miami, Florida en Expolida. Stephanie, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios, muy contenta de todo lo que hemos vivido hoy. Tuvimos varias entrevistas exclusivas, como lo fue, por ejemplo, con Jackie Velázquez, que nos contó un testimonio sin duda muy impactante sobre su hijo cuando le dieron el diagnóstico. Una parte de ese testimonio, Stephanie. Una parte, correcto, cuando le dieron el diagnóstico de que su hijo era autista. Así es, bueno, entre ese montón de historias que tenemos preparadas para ustedes, hemos tomado solo cuatro de esas historias para contársela y la primera es esta que nos decía Stephanie, ella sí, Velázquez, la hiciste vos específicamente, Stephanie. Correcto, Jonathan, la hicimos el día de hoy, nos sentamos a conversar con Jackie sobre esto, pudimos ver una Jackie diferente, una Jackie que, porque siempre la vemos en los escenarios cantando, como le decía yo a ella en un momento de la entrevista, pero la pudimos ver como una Jackie como madre. Veámosla. Así es, vamos. Y bueno, me encuentro con la cantante y ahora escritora Jackie Velázquez, quien presenta su nuevo libro, Cuando Dios reescribe tu historia. Jackie, muy bienvenida al Mundo Cristiano. Ay, muchísimas gracias por tenerme. Cada vez que puedo hablar con ustedes es un honor. Gracias por tenerme. Yo sé que usted tiene un itinerario bien lleno. Gracias por su tiempo. Gracias a usted por estar con nosotros. Jackie, ¿cómo ha reescrito Dios su vida? Pues como que no. Creo que todavía él está, continúa reescribiendo mi vida. Yo soy ahora mamá, esposa, mamá, cocina todo el tiempo. Y yo nunca pensé que yo podría tener una vida como normal porque yo siempre estaba como adolescente. Siempre estaba viajando, trabajando en ministerio, carrera, cantando todo el tiempo. Yo nunca imaginé que yo nunca imaginé que yo nunca imaginé que yo podría tener una familia como normal. Pero ¿cuál familia es normal? I mean. Así. Vamos. Así es. ¿Vine? Claro. Yo, cuando estuve embarazada con mi hijo mayor, yo oré por él, por diez dedos en las manos, diez dedos en los pies. Y cuando él nace, ¿nací? ¿Nació? Nació, cuando él nació, él tenía diez dedos en pie y mano. Y él estaba perfecto, perfecto. Y el tiempo pasa y cuando él tenía diecinueve meses, yo podía ver que él no estaba como otros niños en su edad. Y yo quería, normalmente, yo, I would, I would typically bury my head in the sand. How do you say that in Spanish? Típicamente. I would ignore. Ajá, ¿ignorabas? Sí. Algo. Que algo estaba pasando. Sí. Pero es mi hijo. Y cuando, como mamá, no puedes ignorar nada. Estuvimos, um, we, we had him tested. And... Estuviste haciendo como pruebas a tu hijo. And it came back as just a developmental delay. Ajá. And a developmental delay means that, well, he's just behind. He's going to catch up. Right? Ajá. Él está haciendo un trabajo. Ajá. Ajá. So, tenemos, teníamos terapias de hablar y terapias, I don't know how to say this, occupational. Ocupacional. Ajá. Terapias. Y fue, you know, todo era como esperanza. We had hope. We had hope. Tenemos esperanza. Cuando él va a empezar el tercer grado, tuvimos una meeting en la... Un reunión. Un reunión en la oficina, conferencia, room, en la escuela de mis dos hijos. Porque a ese tiempo, Zeeland tenía, pues, ocho años y el bebé tenía seis años. Y él estaba en, en second, kindergarten. Y mi otro, mi otro, y Zeeland estaba en segundo grado. Pero va a empezar a tercer grado el próximo año. Ajá. Pues, estuvimos en esta reunión con el pediatra, pediatrician. El pediatra. Sí, de mis dos niños. Ajá. Me di... Me di... They told me. Te dijeron, ajá. Zeeland, él es autista. Autista, sí. Autista. Mundo Cristiano le da la cobertura completa de Expolit 2019 desde Miami, Florida. Continuamos con más de esta transmisión especial. Impresionante el testimonio que nos daba Jackie Velázquez, Stephanie, y nos quedó ahí como en suspenso. Pero esto lo pueden ver más adelante con más información. Por supuesto, sí, que lo pueden ver y también esa es la idea, para que puedan irse a ver el reportaje completo que le hicimos a Jackie Verano. Sí, eso lo vamos a estar transmitiendo probablemente en las próximas ediciones de Mundo Cristiano, porque el afrontar el diagnóstico de un hijo con un padecimiento alrededor del espectro autista es complicado, pero en este caso una mujer de fe, como decía ella, y eso no lo dijo en el video, pero ella tuvo un encuentro complicado, de reclamo hasta para Dios, Estefan. Correcto, y no sé si muchos sabían, pero Jackie Velázquez estuvo, este es su segundo matrimonio, y ella nos cuenta cómo Dios reescribió su historia, muy interesante. Tal y como se llama el libro, así que no se lo pierdan. No se lo pueden perder. También hablamos con Rey Matos, Estefan. Correcto, sí, usted estuvo hablando el día de hoy con Rey Matos, donde él hablaba sobre los líderes de la iglesia, la importancia del liderazgo dentro de la iglesia. Claro, y no solo de liderazgo, sino también de cómo sostener relaciones sanas en la casa, porque como decía Rey Matos en esa ocasión, no se puede sostener una iglesia muy grande o con mucha gente si no se puede gobernar alrededor de la casa. Y yo creo que eso es vital, porque cuando escuchamos a Rey Matos, que siempre habló alrededor del tema de la familia, y empieza a hablar de liderazgo, uno como que dice, bueno, que está cambiando el cassette, y él decía, no, no estoy cambiando el cassette, es que si hasta vas al apocalipsis vas a encontrar temas de familia. Correcto, y él relaciona uno con el otro, como él dijo, que siempre empieza hablando de un tema y siempre tiene que salir con la familia, porque para él es muy importante, obviamente es un tema muy importante, porque hoy en día la familia está dañada en Latinoamérica. Así es, ¿te parece? ¿Y lo vamos a ver? Por supuesto, vamos. Continuamos con más información, en esta ocasión nos corresponde hablar con el pastor Rey Matos, que viene a presentarnos un libro maravilloso que se llama Un Libro a Prueba de Fuego. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Qué dicha, pastor. Queremos hablar un poco sobre este libro. ¿Cómo se inspira? ¿Por qué Un Líder a Prueba de Fuego? ¿Qué detectó usted para tener que escribir este libro? Este libro es producto de 46 años de estar en el ministerio pastoral, y durante todos esos años yo he visto a líderes extraordinarios, poderosos en la palabra, apasionados por Jesús, y sucumbieron en el camino. Gente que yo admiré, razón por la cual me pregunté a mí mismo, si esa gente eran mejores que yo, en muchos sentidos, que me hace pensar que a mí no me pase lo mismo. Y entonces eso comenzó a producir en mí una necesidad de meterme en las escrituras y buscar cuáles son esas salvavidas que sabemos que están en la Biblia, esos elementos de sabiduría preventiva. Y descubrí, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 3, donde Pablo le está dando específicamente a Timoteo cuáles son los cursos que se supone que los nuevos ministros, esta nueva generación de ministros reciban. ¿Cuál es la capacitación que se supone que ellos reciban para poderse convertir en los líderes idóneos de esta nueva generación y que terminen exitosamente su carrera? Entonces descubro que ese prontuario de curso no se parece al de los institutos de formación de pastores. Y ahí me empiezo a preguntar, los institutos de formación de pastores lo que tienen es mucha teología y tienen mucha enseñanza de conocimiento. Sin embargo, la formación de ese hombre o de esa mujer, como aparece en Primera de Timoteo 3, donde empieza diciendo, este ministro tiene que ser irreprensible marido de una sola mujer. Entonces ahí se me abren los ojos y digo, espérate, parece que Pablo le está dando más importancia a su formación de familia, su formación como esposo, le está dando más importancia a eso que a la teología. Y yo no estoy diciendo que la teología no es buena, al contrario, es poderosa. Pero eso es, ese no puede ser el fundamento de un ministro. El fundamento de un ministro tiene que ser su vida familiar. En ese mismo pasaje aparecen requisitos como debe ser hospedador, debe ser una persona apta para enseñar a quién, a los miembros de su familia. Y debe ser un hombre o una mujer que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pero entonces el libro no se aleja, Pastor, de lo que usted nos ha enseñado durante tanto tiempo alrededor del matrimonio, de la familia. Es como me dicen mis amigos, aunque yo me meto en Apocalipsis, voy a encontrar temas de familia. Y precisamente este libro lo que trata es de blindar y de respaldar también el trabajo de los ministros. ¿Por qué se ha hospedado tanto esa parte, Pastor, dentro del trabajo de las personas que sirven al Señor? Lamentablemente, lamentablemente esto es una tradición donde se le da tanta importancia a todo lo que tiene que ver iglesia, ministerio y el conocimiento vasto para poder predicar un buen mensaje. Pero se nos olvida que un buen mensaje sin autoridad es como perlas, que son hermosas pero no tienen vida en sí mismas. Yo quisiera pasar, Pastor, de ese tema al tema de la familia. ¿Cómo podría explicar usted que las familias se estén siendo tan atacadas? ¿Por qué son un blanco tan fácil siempre? Bueno, sí, es que el tema de la familia, comenzando en Génesis, nuestra semejanza a Dios nace precisamente de la familia. Porque cuando Él creó a hombre y mujer y los bendijo y los unió, Él dijo, esto que yo estoy creando, hombre y mujer y unidos en una sola carne, es imagen y semejanza mía. Quiere decir que si Satanás escuchó eso, su foco de atención es el matrimonio. Porque si Él destruye el matrimonio, Él casi borra la imagen visible, la parte visible de Dios que está plasmada en esa relación hombre-mujer. Él hace desaparecer eso de la gente. Aparte de que Él sabe que los hijos aprenden a amar a Dios tanto como se amen sus padres. Sigue con nosotros el Minuto a Minuto de Expolit 2019 desde las redes sociales de Mundo Cristiano. Enlace Internacional Enlace Plus Muy interesante lo que nos contaba el Pastor Rey Matos, sin duda. Una historia y un testimonio, por lo menos a mí me ha impactado bastante en mi vida, pero además de eso es un hombre que no se ha escatimado el cambio ni lo que Dios le ha exigido, aun cuando ya el Ministerio ha estado avanzado. Correcto, así es. Sin duda que no se pueden perder el resto de esta entrevista porque está buenísima. La vamos a estar transmitiendo por todo lado, por YouTube, también por nuestras redes sociales. Así que si usted desea verla, esté pegado a nuestras transmisiones. De igual forma que esté pegado a esta transmisión que estamos haciendo en este momento, envíenos y cuéntenos desde dónde nos está usted en este momento sintonizando, porque estamos completamente en vivo transmitiendo todos los detalles de lo que está sucediendo acá en Expolit. Hemos entrevistado a Estefani, gente muy influyente también para América Latina y uno de ellos fue Jacobo Ramos. Correcto, así es. Jacobo Ramos, que es un cantante como lo hemos conocido, pero también ahora él es pastor en la iglesia Gateway Church. Una de las más influyentes de los Estados Unidos, sin duda alguna. Así es, y él nos contaba sobre lo que ellos están implementando hoy en día de lo que es la iglesia saludable. Es un proyecto que ellos están llevando a cabo para poder capacitar a los pastores y poder sanar a la iglesia desde el fondo. Así es, y para apoyar a los pastores también de América Latina, muy importante, porque ellos tienen grandes representantes de la iglesia en América Latina. Pero dejemos que nos cuente él qué es lo que está haciendo la iglesia Gateway Church, específicamente, del pastor Robert Morris. Gracias por continuar en Sintonía de Mundo Cristiano y me encuentro con el cantante y pastor Jacobo Ramos. Bienvenido a Mundo Cristiano. Un placer estar contigo, Estefany, y estar con ustedes en esta hora. Una bendición. Muchísimas gracias. Jacobo, yo quiero que usted me comente sobre un proyecto que se está cocinando en Gateway Church que se llama Iglesia Saludable. Así es. Iglesia Saludable es un proyecto que está en nuestro corazón y que surge desde el corazón de la iglesia para bendecir iglesias, ministerios y líderes en toda Latinoamérica. Tenemos una pasión de ver la iglesia en Latinoamérica, no solamente crecer en número, sino también crecer en salud y en influencia. Y con eso en mente hemos estado trabajando reuniones con pastores en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo también España, y viendo la posibilidad de cómo podemos, de alguna manera, llegar a estos países, caminar juntamente con los pastores y junto a esos pastores encontrar medidas para ayudar a la iglesia localmente. ¿Es ayudarlos en qué sentido? Si nos puedes explicar un poco más. Claro que sí. La idea es ver cómo podemos ayudar a cada pastor, acompañarle en el proceso de su pastorado, pero también ayudarle a su equipo de trabajo. ¿Cómo podemos ayudar a crear cultura saludable, cultura de liderazgo, que puedan, de cierta manera, fortalecer a la iglesia? Creemos que la iglesia crece a su potencial, pero siempre regresa a su capacidad. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a que la iglesia pueda tener una capacidad que sostenga el crecimiento que Dios le está dando? Y eso pasa mucho, de verdad que sí, Jacobo, porque en muchas iglesias a veces se acostumbran, ¿verdad?, a hacer las mismas cosas de siempre y todos entran en un conformismo sin querer y quedan estancados. Entonces es muy importante que puedan ayudarles. Cuando yo era pequeño, siempre, yo soy hijo de pastor y yo disfruto ser, haber estado en la iglesia por toda mi vida, he estado en la iglesia. Y he visto cómo la iglesia en Latinoamérica ha estado creciendo positivamente y es bueno ver el crecimiento que Dios le ha dado a la iglesia en Latinoamérica. Ahora, una cosa es que tengamos crecimiento numérico y otra cosa es que tengamos una influencia y que nuestros países estén siendo transformados. Yo creo que una de las cosas que hace que un país pueda transformarse es que la iglesia pueda crecer a transformar comunidades, transformar familias y que podamos transformar toda la área de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, para poder hacer eso, necesitamos iglesias saludables. Iglesias que, cuando decimos iglesias saludables, que hayan líderes que puedan manejar saludablemente la autoridad, que puedan manejar saludablemente los equipos de trabajo, pero también iglesias que sean sanadoras, que la gente pueda llegar y encuentre un lugar sanador. Y para eso hemos establecido varios formatos donde, por ejemplo, tenemos uno de ellos que se llama La Mesa Redonda, donde nos sentamos con varios pastores y hablamos sobre lo que Dios está haciendo en esos países y cómo nosotros podemos unirnos. Y una de las cosas que nos apasiona es que cuando vamos a una nación, vamos a un país, nos apasiona el poder unirnos a lo que Dios está haciendo en ese país y ver de qué manera nosotros podemos ayudar a que esa bandera pueda izarse de manera más alta y que lo que Dios está haciendo en ese país se haga más presente. Qué importante eso porque en estos tiempos Latinoamérica, creo que también distintas partes del mundo, pero está pasando por un tiempo difícil, podría decirse, por la introducción de temas como el aborto, como la aprobación del matrimonio homosexual. ¿De qué manera cree usted que la iglesia puede influir en este tipo de temas y también en los gobiernos? Completamente. Creemos que la iglesia tiene, una de las cosas que nos apasiona es ver cómo la iglesia, Dios ha derramado sobre la iglesia autoridad para poder traer transformación. La palabra dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Cuando Jesús le habla a los discípulos sobre la iglesia, Él habla este término y dice que la iglesia, sobre ese fundamento de Jesús, sobre la confesión de Jesús, se edificaría y dice que Él edifica la iglesia. Nosotros nos unimos a la obra que Dios está haciendo. Gracias por ver el video. ¿Qué importante es la sanidad, Jonathan, en la iglesia? A veces, como decía Jacobo Ramos, uno llega a un conformismo, estar yendo a la iglesia, el liderazgo, el pastor, de estar trabajando, porque se llega a ver como un trabajo y no puede estar uno en ese conformismo, sino hay que sanar a la iglesia desde adentro. Y hay que estar atentos también a todos los espacios que se puedan abrir para colaborar en este proceso. Igual que usted tiene que estar atento a lo que estamos hablando aquí, así que opine, ¿qué le parece todo esto que está haciendo la iglesia Getway? Todo lo que se está haciendo desde otros ministerios, lo que nos contó Jackie, lo que nos contó Rey Matos y además lo que nos contó Lucas Leyes, porque si usted ha escuchado al doctor Lucas Leyes, sabrá que él está trabajando fuertemente desde hace muchos años a favor de la juventud y de la niñez y precisamente de eso estuvo hablando con nosotros en una entrevista, Stephanie, porque él tiene un trabajo y dice, ya no me interesa ir tanto ni a los congresos ni a las actividades masivas, porque ¿de qué valen las actividades masivas si no hay alguien en las iglesias que los atiende y los disipule? Y eso fue precisamente lo que nos habló. Ya quiero verlo. Vamos a verlo. Gracias por continuar con nosotros y tenemos el placer de conversar con el doctor Lucas Leyes. Bienvenido, doctor. Un placer estar acá. Qué gusto, Soratan, estar contigo. Cuéntenos un poco qué es especialidades 625 o es 625, como le conocemos. Somos una organización, un organismo que ayuda a la iglesia en el trabajo con quienes tienen de 6 a 25 años. La E es de especialidades, como bien dijiste, porque creamos herramientas ministeriales para los líderes, para los padres y para los niños, para adolescentes, adolescentes y jóvenes en la ventana de la educación formal. O sea, desde los 6 a los 25 años de edad. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué fue lo que Dios puso en el corazón de usted, doctor? Queremos ayudar a la iglesia a ser un mejor discipulado de las nuevas generaciones y entendemos que tenemos que contar con buenas herramientas para entender, para enseñar la Biblia, para capacitar a todo el liderazgo, los maestros, los educadores y los padres de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. ¿Cuándo llega esa visión que Dios pone en su corazón? Fue una secuencia. Comencé evangelizando a adolescentes cuando tenía 18 años en mi Buenos Aires querido y me empecé a frustrar en los años porque todos los chicos que tomaban su decisión por Cristo en nuestros eventos, luego los quería conectar con las iglesias locales y me di cuenta que en las iglesias locales en aquel entonces sobre todo no estábamos preparados para acompañarlos, para levantarlos cuando caían, para aconsejarlos bíblicamente cuando tenían preguntas importantes. Así que ahí me di cuenta que está buenísimo hacer mega eventos para entusiasmar a las nuevas generaciones pero si en las iglesias locales no hay líderes preparados para entenderlos y disipularlos ese trabajo del mega evento se disipa y a la vez en los últimos años me di cuenta que teníamos que ser más intencionales en darles herramientas a los papás porque son los líderes naturales que Dios le dio a las nuevas generaciones. Entonces tenemos que hacer un mejor puente entre lo que hacemos en el templo, lo que hace el liderazgo cristiano, y lo que sucede en la familia. Así que ese es 25 entonces crea herramientas para los muchachos pero también para los líderes y para los papás. ¿Cuál es el error más común que comenten los padres? Porque a veces está la visión de los padres está la visión de los adolescentes y al tratar de congeniarlas uno de los dos cede ¿quién tiene que ceder en ese congeniar puntos de vista? Es muy buena la pregunta sin embargo te respondo algo quizás curioso lo que debemos reaprender es cómo hacer un mejor enlace de las dos fuerzas positivas porque en vez de competir o hacer dos esfuerzos completamente paralelos tenemos que aprender a hacer un mejor puente intencional entre lo que hace la iglesia y lo que hace la familia. Yo le escribí un libro a los papás que se llama Los padres que tus hijos necesitan en el que les doy dos premisas. La primera es tú eres la principal influencia de la vida de tus hijos. Te guste o no te guste lo hagas bien lo hagas mal siempre lo serás. Siempre serás la principal influencia de la vida de tus hijos. Pero la segunda premisa de ese libro es la que sorprende porque también les añado que no sos la única influencia que ellos necesitan. Tú eres la principal pero no eres la única influencia que ellos necesitan. Todos los papás necesitamos cómplices espirituales en la formación de nuestros hijos y ahí es donde entra la iglesia. Y a la vez a la iglesia lo que le digo es debemos repensar cómo conectar a los padres con nuestros esfuerzos porque el líder de jóvenes promedio la maestra de escuela dominical promedio no piensa en los papás como parte de su foco ministerial. Pensamos fuimos formateados a pensar así que nuestra tarea es hacer una linda reunión de jóvenes una vez por semana o una linda clase bíblica para niños una vez por semana. Y esa es solamente una faceta de nuestra tarea. Debemos repensar entonces cómo hacer ese puente de un lado y del otro. No es una fuerza o la otra. Si una es la principal son los padres pero ¿qué hacemos con los padres que no son cristianos? ¿Qué hacemos con los hijos que llegan a la iglesia y sus padres no son parte de la ecuación? Prepárense para ganar. It's time. Miami. Encuentro. Entrenamiento. Capacitación. Noces de adoración. Libros. It's time. Ya, Exfoli. Correcto. Y en Exfoli todos ganan con más de 120 talleres y seminarios. Es nuestra cita anual para capacitarnos y equiparnos. Además, habrá noches de adoración y en el gigantesco piso de exhibiciones podemos adquirir los mejores recursos para nuestra familia, trabajo y ministerio. No te lo pierdas. Exfoli será del 8 al 11 de agosto en el Hotel Double Tree de la Ciudad de Miami. Inscríbete hoy en Exfoli.com Tu punto de encuentro. Sigue con nosotros el minuto a minuto de Exfoli 2019 desde las redes sociales de Mundo Cristiano. Enlace Internacional. Enlace Plus. Bueno, escuchábamos al Dr. Lucas Leis. No se pierdan. Viene un evento hermoso en octubre que va a reunir a un montón de personas, a gigantes de este generante del Señor en Panamá donde van a poder equiparse todas las personas que están trabajando con jóvenes. Recuerden, no es tan fácil como hacer un evento. Lo decía muy bien el Dr. Lucas Leis. Hay que aprender a disipular porque para eso fue lo que nos llamó el Señor. Qué bueno, así es. Y bueno, Jonathan, esto ha sido todo por hoy. No se pueden perder las transmisiones de los días siguientes acá en Exfoli 2019. Todos los detalles, las exclusividades de lo que está ocurriendo porque queremos que usted también sea parte de este evento ya que tal vez usted no pudo asistir. Nosotros vamos a su casa donde usted se encuentra su trabajo y le contamos todos los detalles de Exfoli. Y además puede verlo completamente en vivo por la aplicación de Enlace Plus. Nos vemos mañana exactamente a la misma hora aquí por Facebook. Sería a las 11 de la mañana por medio de nuestro Facebook de Mundo Cristiano también por Enlace Plus a la misma hora y por el canal Internacional Enlace. Que Dios le bendiga. Gracias por estar en sintonía. Chao. ¡Suscríbete al canal!